... ...de la China Suárez está en la mira de la patria mediática Y la muchacha ya dejó en claro su decisión de desplegar una política de tolerancia cero Ante las constantes críticas que recibe Tal es así que ahora, consultado por la prensa, el bueno de elegante Deslizó que no tenía mucha idea de que la China estuviera incursionando en el mundo de la música Y recibió rápidamente un correctivo de parte de la actriz vía redes sociales Miren el video porque no lo van a poder crear No sé, somos... compartimos un novio Lo único que puedo decir Adelantanos un poquito más del tuyo Del mío Y a las dos en realidad nos gusta el mismo chico Pero ese chico también gusta de las dos y es toda una confusión Chicos, ese... Dale, ponelo Chicos, ese no era el tape, era el otro Todo esto tiene que ver con una entrevista que le hicieron en la calle y le preguntaron ¿Viste que la China Suárez está cantando? Canta, dijo él Grabalo, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gustó de España? Oye, 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 que es chorizo España, que puedo andar por todos lados, como un niño normal es algo, pero también me gusta volver acá porque el precio este se valora una base Es otra Argentina Eh, la gente te ama, ¿cómo lo llevas eso? Para el culo Bastante bien, ¿eh? Algo de lo que más me gusta Compartir con la gente así, caminar así, tranquilo Yo me fumfazo Pero ese comentario es muy falopa, guach Sí, la China sacó, viste que se está lanzando como solista la China Como solista la China Suárez ¿Hay chance ahí de una participación? Quería preguntar, ¿ustedes quién te da permiso para sacar foto? ¿Qué? ¿Está cantando? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Está cantando? Uy, se lo redijo ¿Y qué opinás el romance con Roger King? ¿Qué? ¿Está cantando? Uy, loco, pinché una fresca Qué locura, ¿no? Lo reengancharon ¿Qué? ¿Está cantando? Manzana ¿Qué? ¿Está cantando? Qué rescatante, barrilete Tienes que hacerla bien, pero portase mal ¡Tarado, eh! ¿Qué? ¿Está cantando? Puto Y la China le respondió y le puso Querido elegante Agarrate los pantalones Sí Cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba Alto Virgo Creo que hablaste al pedo Igual re-bailo tus temas Parece la respuesta de la tía La respuesta de la tía clota ¿Qué es este tipo? ¿Qué le más? Che, qué muy barata que está, eh Está cantando Con ventillera Me gusta esta China que responde y no se come una, eh Se ha hecho lasañas así de pito, la saca del horno Ella que estaba jugando a carros Me gusta Sí, me hubiera gustado que conteste así cuando se hablaba con lo de Icardi ¿Por qué no te vas un poquito a la c*** que te parió? ¿Dan las cifras cuando vos no habías nacido y yo ya cantaba? No, no, la verdad es que no Chirusa Así como le dicen Escuchen, escuchen Aparte yo cantaba Yo cantaba Pará, aguantá Mala leche Lo que pasa es que la China Estaba pelado en la China Volvió a relanzar su carrera con un solo tema Empanadas A mí me sonó muy despectivo lo de Elegante ¿Qué? ¿Está cantando? A ver, ponerme una placa, vale Ciudad Magazine La pica la reacción de Elegante tras el enojo de la China Suárez por sus declaraciones ¿Por qué todos me pelean? El cantante dijo que no sabía que la actriz también cantaba A ella se indignó y ahora él retrucó con picardía en redes A ver qué tuiteó ¿Por qué todos me pelean a mí? Ja, ja No, yo, no, ya, no, no puede ser Igual en esta le doy la derecha a Eugenia Que tiene razón que ella cantaba cuando él todavía no había nacido Está, es tan debioso Bueno, pero Elegante pensá que la conoce a la China de ahora, ¿no? De cuando era chiquito, porque Elegante tiene 18 años, 20 Una nenita, obviamente De esta manera, tras esta breve escaramuza, queda claro Que la China está dispuesta a plantarse sin vueltas En cuanto algún comentario no le caiga en gracia Y por otro lado, que estaría existiendo en buena parte del ambiente mediático Una predisposición especial para batatearla todo lo posible a cada paso Mientras tanto... Y voy por ti, mi bonita Dime una cosa Tuvieron todo el informe poniendo a la otra señorita china Que tuvo conflicto con los periodistas en un supermercado Que tenía mal carácter Esa no es la China Bueno, es para graficar Aquí está ahí atrás, es la China ¿Cuál? La otra, capaz que es una gran cantante Pero no la escuchamos cantar Es la del supermercado que corría a los piedrazos a los periodistas ¿Te acordás? Sí, pero por ahí canta bien Y todo el informe apareció esa China Cuando tenemos nuestra embajadora cultural en el mundo Me parece, está bien que se discuta esto Así dejamos de discutir de sus novios Su sexualidad y su intimidad Mirá lo que te digo ¿Y por qué no la verdad querés? Que divierte más los novios No, ella puede hacer lo que quiera de su vida Sabés que la apoyamos Nosotros acá nos encanta que salga a construir Sí, porque va a esperar que vos la apoyes No, bueno, la bancamos en todo Pero para mí se enojó desmedidamente Porque es verdad El chico tiene 20 años No necesariamente tiene que conocer su carrera Lo último que se conoce de la China Suárez Ella, digamos, desarrolló más la actuación Que el canto Horrible lo que le decís Ella desarrolló las dos cosas No, sacaba canciones de vez en cuando Hizo una de los estériles Hace mucho tiempo Pero no hace mucho tiempo Que no tiene una carrera discográfica Como para que llame la atención Decíselo, Tamara Vos decís las cosas de la cara Decíselo como va a ver Chico Par Es cantante Sos como Cristina Pérez Discutir por discutir Yo discuto por discutir Es verdad, es verdad A mí me encanta discutir Es cantante y actriz Y ahora se le encantó responder Todo lo que digan de ella Si no lo sé, lo invento No lo digo yo Pagani sabe, era cantante o no Yo tampoco sabía que cantaba Tomá, China Abujate con Pagani Que no sabía que era cantante Horrible, Pagani Cuando él habla Cuando él dice Ah, canta Lo dice con desprecio Qué elegante Lo dice con desprecio Cambia el paralenguaje Eleva la tonalidad Y hace ese gestito de costado canchero O sea que ahora Si se hace que Ay, todos se enojan conmigo Lo dijo a propósito Para mí estuvo mal Tiene cuánto, 20 años Tiene, ¿viste? 20 años Tendría que haber sido más empático Qué lindo que canta No la cebes a la China Que nos está mirando No había necesidad China Suárez Pagani tampoco sabe Que eras cantante Bueno, pero Pagani no miraba Casi Ángeles Miraba Bueno, pero también Cada uno No sabe todas las habilidades Del otro Ella se fue de Teen Angels ¿No? Teen Angels ¿No había? Teen Angels Renunció en su momento ¿De dónde? Renunció a Teen Angels ¿De los Teen Angels? ¿De los Unidos? Era una ficción Pero tampoco sabíamos Tampoco sabías que cantaba ¿Cómo que no sabías Si le sigo la carrera de chiquito? Pero por favor Perdón, es nuestra Max Teen Angels ¿Quién te trajo el archivo De cuando era nena? A ver, cantame una canción De Teen Angels ¿Qué nos volvamos a ver? Teen Angels Para, escucha ¿Cómo? Esa que la cantamos Justo con Fran ¡Cantá, Franquito, cantá! ¡Franco, me pasa! ¡Cantá al padre! ¡Qué ridícula! ¿Qué es lo que es? La cantamos, sí A ver si puede A ver si ahí va por más Mucho A ver qué pasa Gracias, gracias Gracias Chiquita, brava ¿Te animás? Vení conmigo Acá está lo que buscas